Juguetes y las borras. Suscríbete insensato. Bueno estamos recordando esta serie que es la serie número 6 creo que era de Super Sim los Secret Spies. Secret Spies es una serie muy chula en la que tenían personajes que algunos eran buenos malos como siempre y luego uno eran ambiguos tenían gafas de sol y en función de si los metían en agua caliente o en agua fría pues desde lavas si eran malos o buenos. Bueno estamos recordando los Super Sim estos de esta estupenda serie que tenemos un montón. De hecho que los tenemos casi todos lo único que no tenemos variantes de color pero tenemos todos los plateados, tenemos dorados, tenemos todos los Super Sim plateados. Eso no hace nada. Estos los que los que cambiaban eran los que tenían gafas de sol. A ver dónde están. Vamos a sacarlos por aquí. Bueno y sobre todo Diego vamos a meter el ultra raro porque a nosotros nos tocó también el ultra raro también lo tenemos de esta serie. Diego espera vamos a meterlo. Vale guay. Vamos a mira aquí está el ultra raro. El Oculus Max. No me acuerdo si era Oculus Max. Que con agua fría es así, no es naranjita. ¿A que sí? Este tiene gafas yo. Sí pero no sé si se valdrá. Y si lo metemos aquí, ¿qué pasa aquí Diego? Ah, en el agua caliente se pone amarillo. Ese no tiene gafas. Es que creo que tenemos mezclado algunos repetidos de la serie de la serie 7, Diego. Entonces hay que buscar los que son. Recuerda que no se te caiga el agua. Esta es genial. Tiene el objetivo de color rojo. Cuando le da el agua se pone blanco y se pone amarillo. Si además se puede hacer una cosa muy chula que es ponerlo a mitad y se te queda la mitad de un color y la mitad del otro. Que mola un montón. ¿A que sí Diego? Ah, se te ha caído entero. Era muy chula. Esta serie era muy chula. A ver si tenemos algunos espías por aquí. Este por ejemplo. Tiene los ojos amarillos. Y si los ponemos aquí en el frío. Ah, no era naranja. Vale, es que era malo. En teoría son naranjas. No se de qué color es. Hasta que los metes aquí. Y te das cuenta que es malo porque tiene los ojos amarillos. ¿Qué más hay por aquí? Este estaba muy guapo. Vamos a ver. Este tenía los ojos azules. Tenía las gafas así en azules. Pero si las metía en el agua caliente era muy buena. Esta serie era muy buena. Genial tener el muñeco este. Que era una chulada. Era una cámara como de vigilancia. Con su ojo de sauro. Que era el logotipo. Y esa capacidad que tiene de cambiar de color. Y aquí tenemos los dorados. Y los plateados. Aquí están. Los dorados. Que uno era el tipo este. El soplete este. Y el otro era la caja fuerte, ¿no? Sí. Y luego tenemos un montón. Esta es la hormigonera. Este es plateado. El trineo. Este me encantaba. De hecho lo tenemos repe. Y el ladrillo. Estaba muy guay esta serie. Muy chula. ¿Te gusta la superficie, Diego? ¿Qué pasa si mete el camión ahí? Que se oxida. Y se estropea. Y el lombro de la luela. Quédate aquí. ¡Qué gustico! Baño fresquito. Caliente. Caliente. Vártelo. Frío. Frío. No, que esté en mi piscina caliente. Ah, ahí. Desembucha. Venga. Parece que le estamos haciendo una tortura. Confiesa. Agua caliente. Agua fría. Fría. Caliente. Fría. Caliente. Fesik puso mucho esmero en reanimar a Íñigo. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No! Confesaré. Lo diré todo. Ten cuidado, Diego, que te estás mojando. Venga, chicos. ¡Hasta luego! No politique... ues. Lo que�ou. Tienes. Gracias.